Y en un video quedó registrada la llegada de dos hombres armados a la invasión del barrio Miramar que luego hicieron varios disparos. La comunidad tuvo que intervenir para controlar a estos sujetos. En este vehículo de color rojo de placas HCI 238 de Manizales, llegaron dos sujetos armados al sector del planchón del dique perimetral del barrio Miramar del municipio de Arauca y con pistolas en manos iniciaron la persecución de una persona del sector. Mi esposo estaba en la orilla del río ayudando a vender gasolina a la señora la patrona y llegaron unos señores en un carro supuestamente de la SIGI, sacaron las pistolas al aire, haciendo tiros al aire, llevando de la gente y todo eso. Según doña Ana, las dos personas sacaron sus armas y de inmediato iniciaron la persecución. Ellos no dijeron a quién, buscaban ni nada. Apenas miraron a mi marido, sacaron la pistola y lo sacaron persiguiendo solamente. Los testigos dicen que las dos personas armadas, que al parecer son de la SIGI de la Policía Nacional, hicieron cuatro disparos. Hicieron cuatro disparos, aquí al frente y tres allá atrás. Al parecer los policías de civil ingresaron a las viviendas requisando sin ningún argumento. No, se metieron a las casas, atropellaron a las vecinas, se las tiraron, miren como le dejaron todo rojo. Se metieron a todas las casas con las pistolas, nos señalaban con las pistolas que citaban, nos disparaban. No dijeron más nada, no dijeron si venían a capturarlos, si venían a cogerlos o algo, no dijeron nada. Solamente vinieron atropellando a todo el mundo. La comunidad se interpuso como lo muestra el siguiente video. Una de las testigas narró a Noticias La Lupa Araucana que dos hombres armados ingresaron a su vivienda sin ninguna orden. La situación que me presentó que es, llegaron unos manes con una pistola, se metieron por el callejón de mi casa, llegaron, se metieron por mi casa, por la puerta de mi casa, me reempujaron. Como yo le digo, sinceramente, ¿cómo se hará sido donde se harán estado mis hijas ahí? ¿Cómo me las harán golpeado ahí? Porque llegaron, sí, me reempujaron a mí. Entonces, ¿a mis hijas qué iban a hacer? Ellos no tienen que meterse así, como decir, un atropellado ahí, porque ¿quién yo voy a esconder ahí, sinceramente, en mi casa? Según doña Rosalba, las dos personas nunca se identificaron si pertenecían a la Policía Nacional. Pues ellos no me dijeron nada, solamente reempujando, atropellando a la gente que había ahí, las amigas la atropellaron y todo eso. Y no dijeron nada, registraron debajo de la cama, a ver qué es allá, debajo de la cama no se hallaron nada. Y entonces ellos los amenazaban, me ponían la pistola así en todo el frente, y entonces yo llegaba y decía que estuvieran quietos, que acá no había nadie. Entonces, ellos se metieron, al último se regresaron y se metieron por otra casa. Las dos personas hicieron varios disparos detrás de la vivienda de doña Rosalba. Sí, ellos hicieron disparos ahí atrás de la casa. Hicieron dos disparos ahí atrás de la casa. Hasta el momento nos han pronunciado las autoridades del municipio de Arauca sobre este incidente que se presentó en el barrio Miramar.